Música ¿Qué te hace sonreír? Jugar con mis hermanas Jugar Jugar de parque Jugar con mi primo A mí me hace sonreír abrazar a mi hermana Martina A mí me hace sonreír cantar A mí me hace sonreír mi hermana A mí me hace sonreír que me fiden de la oreja de broma A mí me hace sonreír mi madre A mí me hace sonreír cuando entro al cole porque me agrada mucho A mí me hace sonreír cuando me hacen costillas A mí me hace sonreír videos en YouTube A mí me hace sonreír el mes amics A mí me hace sonreír guanyar una partida al forno A mí me hace sonreír jugar a mis amigos A mí me hace sonreír cuando me hace sonreír con mis amigos A mí me hace sonreír cuando me danse A mí me hace sonreír cuando me hacen sonreír cuando me hacen sonreír cuando se hace 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 son